El pueblo ya despertó La nueva constitución Vamos, vamos pueblo Con Xiomara Venceremos Vamos pueblo, vamos pueblo Con Xiomara venceremos Socialismo es democracia Por eso libres seremos Socialismo es democracia Vivir juntos en libertad Vamos contra la opresión Para nuestra generación Tendremos salud, también educación Toma desempleo para mi nación Que venga la reputación Podemos sumar en la solución Las mujeres hondureñas Siempre hemos luchado Ahora con Xiomara Hoy tenemos que tener Fe y esperanza Porque estoy echando muy poco Compañeras y compañeros Hoy el triunfo lo tenemos En las manos A la vuelta de la esquina Y tengan la plena seguridad ¡F고요! ¡Foy es más! ¡Fuede! ¡Fuede de la plena seguridad! ¡Fuede! ¡Fuede sacrificio! ¡Fuede! Esta sangre derramada ha significado la semilla de libertad para los pueblos, especialmente para este pueblo de San Pedro Sula, de este barrio Cabañas y para el pueblo de Uncura. Hemos llevado una campaña de propuesta. Hemos llevado un mensaje de reconciliación. Hemos sido nosotros y nosotras las que hemos dado el primer paso para alargar la reconciliación en nuestro país. Hemos sido los más afectados. Pero hoy entendemos que ha llegado el momento, que es necesario reconstruir esta patria. Y ustedes han visto que nuestra campaña ha sido una campaña de mucha altura. Una campaña de propuestas, una campaña de paz, una campaña de reconciliación. A pesar de la campaña que se ha ido montando, y una campaña sucia, donde aparecen anuncios que benigran, que mienten, que utilizan el nombre de libre para sacar liberos, o jacolantes. Y nosotros seguimos manteniéndonos en la misma posición. Con propuestas, con una visión clara de que el pueblo hondureño lo que quiere es paz, justicia, solidaridad y oportunidades para salir de las condiciones en que nos encontramos. Y no me cabe la menor duda que con el respaldo de ustedes, esta mujer que les habla será la próxima presidenta. ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! ¡Llegó el momento de romper estas cadenas! ¡Vamos por la libertad! ¡Vamos por la reputación de nuestra patria! ¡Vamos juntos el 24 de noviembre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Si lo seguimos en las calles, lo preparamos en las calles!